En este vídeo voy a hablar sobre ayudas para mujeres emprendedoras y el índice será el siguiente. Subvenciones para emprendedores, ayudas para personas que contratan a alguien, ayudas para conseguir un crédito con buenas condiciones y ayudas por parte de los bancos. Subvenciones para emprendedores. Las subvenciones dependen de la comunidad autónoma. Algunos de los requisitos podrían ser, por ejemplo, estar un tiempo determinado en el paro. Y algo muy importante es justificar los gastos de esa subvención, guardar todas las facturas para los gastos que incluyen montar ese negocio, porque en un futuro se van a pedir. Ayudas para los autónomos que contratan a una persona. Algunos de los requisitos principales es contratar a una persona parada. Y otro requisito principal podría ser también que sea el contrato con un mínimo de seis meses. Ayudas del gobierno para conseguir financiación. Existe una modalidad de préstamos que son los créditos ICO, que tienen intereses aceptables comparando con el resto de opciones. Y plazos que también son muy interesantes. Luego, dentro de estos créditos ICO, dependiendo de la rama profesional o más bien del tipo de negocio, hay diferentes oportunidades. También hay que destacar que algunos bancos se ofrecen de la gestión de este tipo de créditos ICO. Ayudas de los bancos. Anteriormente he dicho que también se encargan de la gestión de créditos ICO. Pero aparte de eso, también hay más ayudas por parte de los bancos. Por ejemplo, cuentas especiales para negocios, en las que hay menos comisiones y algunas facilidades. Servicios gratuitos, por ejemplo, Bankia tiene almacenamiento gratuito, en el que, por ejemplo, guardar facturas o otros archivos. Y ayudas para emprendedores que destaquen. Por ejemplo, concursos o campeonatos en los que se muestran proyectos y a los mejores proyectos se les financia de una mejor forma o incluso se les da dinero. Más información. Si queréis ver información mucho más detallada, entra en la descripción del vídeo.